¿Cómo armonizar el edificio con el entorno inmediato? Especialmente relacionarse con el mar, porque es un proyecto que está frente al mar. Entonces, para hacer esto, el equipo diseñó un club de playa, un club de playa espectacular, que tiene un servicio de restaurante, tiene un bar lounge, el cual va a permitir a todos los propietarios del edificio tener este servicio, por ejemplo, un domingo para pedir un room service o estando en la playa no puede pedir su hotel favorito. Entonces, yo pienso que es un valor agregado que uno puede tener en un hotel, pero este es un edificio de apartamentos. Entonces, tener eso es realmente un valor agregado muy importante. Otro elemento que desarrollamos muy innovador es el concepto de la marina para deportes náuticos. Esta marina ha sido diseñada por un medallista de oro, un windsurf, que se llama Camilo Galeano. Este diseño de esa marina tiene espacios para lavar los aparatos náuticos, tiene espacios para parquear los jet skis, tiene los racks especiales para los kayaks, para los equipos de windsurf. Entonces, la gente que le guste todo el tema de activar marinas va a ser feliz en ambas, porque la infraestructura se diseñó para que esto fuera posible. Adicionalmente a estos elementos que son muy especiales, tiene todas las características de los edificios de lujo, como es Ambar Oceanic, es una piscina climatizada, tiene jacuzzis, tenemos un bar con todo el sistema de sonido envolvente, un bar con equipado con máquina de hielo donde uno puede hacer las fiestas, tenemos un salón para los niños que puedan ver películas, salón de juegos para niños, tenemos una zona especial de tepanyaki, que es una plancha japonesa, que se puede hacer una comida muy especial, tenemos un gimnasio completamente equipado, tenemos además un spa de más de 200 metros cuadrados, un spa con una terraza independiente, con un jacuzzi, con cromoterapia. Es un edificio que en cuanto a servicios está elevando el nivel de calidad en la ciudad. Creo que vamos a tener la fachada más grande, vegetal de toda la costa, va a cubrir los parqueaderos y le va a dar al edificio un aspecto muy especial y esto va a ser muy amigable con el entorno inmediato y va a generar valor a los compradores del proyecto. Y bueno, los apartamentos del edificio le hicimos un diseño muy amigable con las visuales, con grandes ventanales, balcones para que la gente pueda disfrutar del clima samario, que es un espectáculo de clima. La altura libre de los apartamentos de 3 metros también le da mucha frescura, por lo tanto son apartamentos que van a facilitar y van a hacer que la gente que compre viva una vida, un estilo de vida en Santa Marta que han soñado. Este periodo de lanzamiento de la segunda fase es el momento ideal para los inversionistas porque pueden contar con los mejores precios, la mejor forma de pago y por supuesto la mayor valorización en su inversión. Por lo tanto los invito a conocer este grandioso proyecto en Santa Marta, una ciudad magnífica. Pueden ingresar a nuestra página web www.ambaroceanic.com Gracias. 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 Gracias por ver el video.